Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tengo el agrado de presentarle la última tecnología en limpieza, la aspiradora CleanMate de Gatnik. La aspiradora Gatnik es una aspiradora que tiene múltiples funciones integradas, como lo es succión, barrido y trapeado. Estamos hablando de una aspiradora que da una limpieza máxima de hasta 150 metros cuadrados, tiene decibeles de ruido de 65, tiene carga inteligente, la podemos manejar por una aplicación directamente desde nuestro smartphone o desde nuestra tablet. En la parte central de la aspiradora vamos a encontrar lo que es el habitáculo, acá es donde se guarda todo lo que es el residuo de mugre que va recogiendo la aspiradora. Al momento de recibir la aspiradora la vamos a recibir en estas condiciones. Simplemente lo que tenemos que hacer es presionar en la parte central para poder retirar el habitáculo. Dentro del habitáculo vamos a conseguir lo que es un filtro de repuesto y un trapo de repuesto. Antes de ponerla en funcionamiento saquemos o retiremos esos componentes, para que la aspiradora pueda trabajar sin ningún obstáculo dentro. Dentro de la caja de la aspiradora nos acompañan lo que es un control remoto, tienen dos filtros de repuesto, tienen un manual en castellano y tienen una serie de cepillos esquineros para uso y repuesto. También tenemos la bandeja de trapeado en seco o en húmedo y dos paños de repuesto. Conseguimos lo que es el conector A220 de la base y su respectiva base de carga. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de recibir nuestra aspiradora es revisar que todos los componentes estén completos, como lo son el juego de cepillos y todos los componentes internos que van dentro de la caja. Es muy importante también que chequeemos lo que son los rodillos y las ruedas de la aspiradora. Al momento de recibirlo también es importante que retiremos los protectores de los sensores del costado. Una de las preguntas más frecuentes al momento de recibir la aspiradora es qué cantidad de tiempo debemos cargar nuestro equipo. La carga mínima para la aspiradora GAN para que pueda empezar a funcionar y a sentar bien la batería es de 6 horas como mínimo. Para eso tenemos lo que es la base de carga y el conector A220. Una vez que descarguemos lo que es la aplicación directamente en nuestro smartphone o desde el control remoto ella va a tomar la opción de ir a la base a cargar. Se lo pueden dar ustedes como comando o cuando ella vea que está sin batería simplemente va a volver a la base a tomar esa carga. Sin embargo, al momento de recibir de fábrica la aspiradora va con un poco de carga por lo cual al momento de recibirla pueden verificar que el equipo esté andando perfectamente. Para eso tenemos un botón de encendido que se encuentra en la parte lateral de la aspiradora. Ese switch lo pasamos a ON y van a fijarse de que todo el panel de control de la aspiradora se ilumina. Otro paso que tenemos que tener en cuenta antes de poner en funcionamiento el equipo es colocar los cepillos esquineros. Para eso doy vuelta a lo que es la aspiradora y coloco dos de los cepillos esquineros que vienen dentro del packaging del aspirador. Inserto cada cepillo en las esquinas respectivas y le doy vuelta a la máquina. Una recomendación que siempre damos a la hora de conectar lo que es la aspiradora Gatnik es que la base de carga esté en un lugar cómodo en el lugar donde la van a dejar bien sea para ustedes en casa tanto como para la aspiradora. También tenemos que tener lo que es un enchufe cerca cosa de que la base de carga puede estar conectada permanentemente. En la parte lateral de la base de carga tenemos lo que es el conector a corriente para el transformador. Esto lo llevamos directamente a corriente para que ya la base de carga pueda empezar a transmitir a lo que es la aspiradora. A continuación yo les voy a presentar cómo descargar lo que es la aplicación desde su smartphone o desde su tablet para poder operar la aspiradora. La aplicación que vamos a descargar en nuestro smartphone es la aplicación que se llama Gatnik la vamos a conseguir en nuestro App Store o en nuestro Play Store dependiendo del sistema operativo que manejemos. Como figura en la parte superior de izquierda de la pantalla es una aplicación con el signo G en verde. Descargamos la aplicación y tildamos. Ella nos va a pedir en el inicio de la pantalla lo que es el escaneo. Para esto nosotros vamos a vincular lo que es la aspiradora con nuestro smartphone. Para eso lo que tenemos que hacer es encender la aspiradora y le damos al botón de escaneo. Ya automáticamente me va a salir ahorita vinculado lo que es la aspiradora Gatnik. Ella por descarte va a tomar todos los dispositivos Bluetooth que estén cercanos a la conexión. Si se fijan en la segunda opción tengo lo que es la aspiradora. La vinculo directamente y ya la puedo empezar a operar. Les va a dar lo que es nivel de batería, el modo de trabajo en el que está trabajando la aspiradora y todas las opciones que ven en la parte inferior como limpieza puntual, limpieza de bordes, si quieren que la aspiradora vuelva a la carga, limpieza automática y para detener la limpieza. En la parte inferior también vamos a tener lo que es la parte de configuración. En el caso de que quieran programar hora y para que la aspiradora pueda salir cierto día, en cierto horario a limpiar. La conexión del dispositivo es una información que les da directamente la aspiradora en la modalidad en que está trabajando. En este caso lo que vamos a hacer es una pequeña demostración para que vean cómo funciona la aspiradora directamente desde la aplicación. En este caso lo que hacemos es encender la aspiradora y le damos limpieza automática. Detenemos la aspiración y le decimos volver a la base. De esta manera ella vuelve sola a la base para retomar lo que sería la carga en caso de que se haya descargado o en caso de que haya terminado de limpiar reingresa sola a la base. Perfecto, en este caso vamos a hacer una pequeña demostración sobre unas migas que se encuentran en la parte delantera de la aspiradora para que vean más o menos cuál es la modalidad de limpieza del equipo. En este caso voy a utilizar una limpieza puntual sobre dichas migas. Como podrán ver, la aspiradora va limpiando sobre lo que es la suciedad que se encuentra en el piso manejando lo que son los sensores de detección de mugre. Otra pregunta frecuente que tenemos acerca del producto es el mantenimiento del equipo. Como les comenté un principio, lo que es el mantenimiento del equipo es sumamente sencillo, no lleva ningún tipo de lo que es piezas o algo por el estilo. Simplemente para limpiar el receptáculo lo que hacemos es levantar la tapa superior y retiramos lo que es el receptáculo. Abrimos la tapa y botamos lo que es la mugre. Para cambiar el filtro simplemente tiramos de la pestaña, sacamos el filtro viejo y colocamos el filtro nuevo. Todos estos repuestos los pueden ubicar obviamente en nuestras oficinas de Bitcoin. Colocamos el receptáculo de nuevo y ya quedaría listo para usar. En lo que es la parte inferior del equipo vamos a encontrar lo que son los cepillos y los cepillos esquineros. Para cambiar los cepillos esquineros cuando tienen temas de desgaste, simplemente lo que hacemos es tirar hacia arriba los cepillos. Sacamos y colocamos los cepillos nuevos. Simplemente haciendo presión se colocan los cepillos. Para retirar lo que es el cepillo principal de aspirado, simplemente tenemos que levantar las dos pestañas que se ubican en la parte delantera del cepillo y retirar el sujetador. Para retirar lo que es el cepillo principal, simplemente tenemos que rotar el cepillo hasta que la parte gris oscura, que está en la parte lateral del cepillo, quede en posición hacia nosotros, es decir, hacia arriba. En ese momento lo que vamos a hacer es, de una esquina, tirar con fuerza el cepillo y este mismo saldrá. Para la colocación es igual. Colocamos el cepillo en un extremo y la punta gris en el otro y pulsamos hacia abajo. El sujetador lo colocamos de la misma manera. Y cerramos la compuerta del sujetador. Como les comenté en un principio, la aspiradora Gatnik tiene tres modalidades de limpieza. Lo que es aspirado, trapeado en seco y trapeado en húmedo. Para las dos últimas, lo que es trapeado en seco y trapeado en húmedo, vamos a necesitar lo que es la bandeja con la mopa. Para lo que es el sistema de trapeado en seco, simplemente vamos a necesitar la bandeja y la mopa. Si ustedes quieren ya hacer un trapeado en húmedo, lo que hacemos es humedecer esta mopa que viene o simplemente humedecer la superficie donde queremos pasar dicha mopa. Esta mopa la colocamos frente al rodillo principal en las pestañas que tenemos justo enfrente. Colocamos la mopa y simplemente damos vuelta a la aspiradora. En ese momento ya la aspiradora pasa de aspirado a trapeado. Por cualquier duda o consulta, no olviden comunicarse con nuestra línea de atención al cliente de Bitkom y no olviden dejarnos sus comentarios, sus me gustas y suscribirse en nuestro canal de YouTube. Hasta un próximo video, comunidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!